Todas las políticas que hemos implementado para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, que son las razones fundamentales, la razón de ser de esta universidad y de nuestra juventud, pues mantener ese nivel de esperanza. Nosotros tenemos allí que impulsar, como hemos hecho, la implementación o llevar a la práctica todo el apoyo que nos da el ministerio cumplir de las progencias estudiantiles, que tienen que ver con proseguir, por ejemplo, con la política de becas en las universidades. Está planteado inclusive un aumento en el número de becas. Ya nosotros le pagamos a nuestros estudiantes las becas que en abril de este año el presidente Maduro decretó aumentarlas a 400.000 bolívares en su año. Ya comenzamos a pagar con esa diferencia y por supuesto, pues, seguimos con ella. El tema de mantener el funcionamiento del comedor, que aún con todos los problemas que hemos tenido, nuestro comedor de estudiantil se ha mantenido funcionando. El cambio de los trabajadores, el dedicativo de los docentes que, también afectado por la guerra económica, han logrado en conjunto sus autoridades, su gobierno revolucionario, mantener entonces la universidad abierta. Quiero resaltar que todos los aumentos presidenciales que ha decretado el presidente Maduro, nosotros lo hemos formado a nuestros trabajadores. Nosotros no tenemos deudas en este momento con nuestros trabajadores y que a la mayor celeridad, nosotros en el momento que se decretan los momentos, estamos apoyando también a nuestros trabajadores en caso de cuando se han presentado estas diferencias para la protección del salario de nuestros trabajadores. Otras políticas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de los ascensos de nuestros trabajadores docentes, ascenso de nuestros trabajadores. Posiblemente la semana que viene estemos haciendo efectivo ese beneficio de un combo de alimentos de aproximadamente 12 kilos para todos nuestros trabajadores activos de la universidad. Ya está aprobado por el Ministerio, esperamos que cuando va a estar aquí, y precisamente en el apoyo por el tema de la alimentación puede haber para efectiven ya la próxima semana en nuestra universidad para entregarse a todos.